Siento tu nombre grabado En los míseros rincones de mi cuerpo Notan los recuerdos su mezquino canto Solo a un llanto con un sentimiento La sangre se ha detenido Es un sombrón que ha despojado La vida la arteria al cielo vacío El perdido coaguló Solo a quedarlo Mi vigilia en el sueño Hoy ha terminado La sola materia resbala despacio El llanto amargo que ha resultado Se pierde en el tiempo Más muere el espacio Más muere el espacio Más muere el espacio Se empacado El sueño Madufa writer produits La sangre se ha detenido Es un sopor que ha despojado La vida la arteria al cielo vacío El perdido cuadro que solo ha quedado El perdido cuadro que solo ha quedado